Yo sigo perteneciendo al peronismo, al peronismo de siempre, sin contaminación kirchnerista. O sea que yo me conservo en el partido. Y lo que pasó con las últimas elecciones fue el fracaso de los partidos políticos. Vino alguien de afuera, como le llaman un outsider, y ganó la elección. Pero era porque la gente está cansada del fracaso de los partidos políticos. ¿Cómo crees que se puede revertir esta situación? Bueno, que los partidos actúen como tales, que traten de no fragmentarse. Porque por primera vez en la reforma de 1994 se reconoció a los partidos políticos como elementos fundamentales de la democracia. Bueno, eso y todas las reglamentaciones que dimos. Y sin embargo los partidos están peor que nunca. Se fragmentaron, hay transfugismo de un lado para otro. Bueno, eso le hace mucho mal a la política. Y por eso la gente se cansó y votó a alguien que no viene de la política. ¿Qué opina justamente del gobierno actual? Nacional. ¿Qué gobierno nacional? Bueno, yo creo que está en el camino correcto en cuanto a hacer las reformas que tiene que hacer para evitar la inflación. La está bajando. La inflación es un impuesto no declarado como tal, pero que castiga a los más vulnerables. Así que está bien el camino que está eligiendo. Ahora, hay que ver si va a poder seguir adelante con todas las reformas porque es un presidente que no tiene, digamos, bancada propia, digamos, importante. Tiene pocos diputados, pocos senadores. No tiene ningún gobernador, no tiene ningún intendente. O sea que está haciendo bastante con lo poco que tiene. ¿Y no cree que los ajustes también perjudican a la clase más vulnerable, los ajustes que ha hecho? Bueno, esto no hay que echarle la culpa a él. Hay que echarle la culpa a los que dejaron al país en esta situación. Porque no nos olvidemos que el gobierno anterior dejó en los últimos tiempos una inflación del 25% mensual y que iba en declinación. Así que no hay que echarle la culpa al que viene a curar, sino al que produjo la enfermedad.